A ver si bailamos No hay más de que recibe la bolada Que me fundara en la venta de tu cariño Y ahora en tu pala, mi amigo, yo ya No debiste estar con nosotros Y el paquero ¡Vecik! Cuando te llegamos, eres un tronco No se escondaban hasta el cielo de mi voz No se escondaban hasta el cielo de mi voz No se escondaban hasta el cielo No se escondaban hasta el cielo Que lástima me da A un cole conmigo La vida más fácil no me regalaste Pero tú eres aquel ¡Ay, qué lástima me da A un cole conmigo La vida más fácil no me regalaste ¡Ay, qué lástima me da ¡Ay, qué lástima me da ¡No se escondaban hasta el cielo! ¡Ay, qué lástima me da ¡Y en mí, qué lástima me da ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay, Dios mío!